Todo por lo que los verdaderos amantes de la moda universitaria pueden preocuparse es por el hermoso maquillaje. Lucy, Jessica, ¿qué están haciendo allí? ¿Qué es tan importante? No se permite lápiz labial en la clase. Bueno, está bien que así sea. Estúpidas reglas universitarias. Entonces, ¿dónde estábamos? Tienen que estar bromeando. No dejaré que hagan eso. Ahí tienen. ¿Qué? ¿Ni siquiera podemos usar un lápiz? Es injusto. Exactamente. Obviamente, el maestro no sabía cuántos cosméticos usan realmente las mujeres. Pero no importa cuánto lo intente el señor Walker. Las chicas no se darán por vencidas. Prohíbo. Les prohíbo todos sus productos de belleza. ¿Me escuchan? Todos. La vida es tan aburrida sin maquillaje. Espera, tengo una idea. Pintaré maquillaje falso en mis gafas. Es hermoso. Y no viola las leyes del señor Walker. A Jessica se le ocurrió un truco de vida tan inusual. No necesitas ningún cosmético para conseguir tal maquillaje. ¡Santo cielo! Eso es malo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, rayos! ¡No puedo ver nada! ¿Dónde están mis lentes? ¡No puedo ver nada! ¿Dónde están mis lentes? Deben ser estos. Jess, ¿estás bien? Sí, lo siento, señor Walker. Dame tu prueba y siéntate. Gracias. Chicos, es hora de terminar la prueba. La clase está a punto de terminar. ¡Ja, ja, ja! Resulta que el señor Walker es un creador de tendencias. Eso es conveniente. Ahora tengo un poco de brillo. Espero que ninguno de los maestros me vea haciendo esto. Especialmente el señor Walker. Lucy parece sospechosa. Lucy, ¿qué haces ahí? Me estoy preparando para la clase. Vaya, estuvo cerca. Continuemos. ¡Oh, Lucy! ¡Hola! ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¡Genial! ¿Pero qué pasa con nuestros abrazos característicos? ¡Oh, qué fue eso! ¡Quería abrazarte! Será mejor que te mires. ¡Te acabamos de maquillar! ¡Vaya! ¡Es verdad! Ahora es tu turno. Pero la guerra por el derecho a maquillarse en la universidad aún no ha terminado. Y todo se vale en la guerra, como sabes. ¡Cállate, Jess! ¡O despertarás al guardia! ¡Basta! ¡Es solo nuestro Peter! ¡Todos pónganse los guantes! ¡Sí, señora! ¡Yo también estoy lista! ¡Yo también! ¡Y sí tengo manoplas! ¡La abuela me las tejió especialmente para este caso! ¡Estás lista para abrir este adorable bolso! ¡Parece que las chicas planearon este movimiento estratégico con mucho cuidado! ¡Veamos cómo les va! ¡Obs, no te caigas! ¡Tengo mi escondite! ¡Buenos días, señor Walker! Bueno, no lo entendí. ¡Buenos días, estudiantes! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Llego tarde! ¡Así que comencemos! ¡Adelante, Jess! Hay seis continentes en la Tierra. Eurasia, África, Australia, Antártida... ¡Guaya! ¡Jess hizo un gran trabajo! Dicen que el mejor lugar para esconder algo es a la vista. Ahora pasemos al tema principal de la clase. ¡El Océano Mundial! ¿Qué pasó con mis pantalones nuevos? ¡Qué es tan gracioso! ¡Oh, no! Bueno, Lucy, ese no es el mejor lugar para esconder tus productos de belleza. Misión fallida. ¿A quién le importa la química? ¡Nunca usen este reactivo para fines incorrectos! ¡Por fin podemos empezar! ¡Vamos, la química! Ahora agrego esto. ¡Perfecto! Y el último reactivo. ¡No! ¡Ellen, no! ¡Ese no! ¡El señor Walker te lo advirtió! Lo siento, me equivoqué. ¡Qué vergüenza! Jess, quítame esto. Ya sé qué hacer. Resulta que la química aburrida puede no ser tan aburrida. Sobre todo... ...si el resultado de los experimentos es el codiciado maquillaje. Jessica Miller, ¿qué se permitió usted? ¡El maquillaje está prohibido! ¡Con tanta belleza lograré el éxito de todos modos! Yo también, pero primero necesito lavarme. ¿Dónde está Ellen? Está tarde. Es hora de que conozcan a nuestra nueva profesora de bellas artes. ¿Silencio? ¡Esa es la boina! ¡Silencio, Lucy! Ella no organizó todo esta mascarada sin ningún tipo de propósito. ¡Ellen, ¿qué estás haciendo? Solo sigue el juego. ¡Mira, traje sombra! ¡Yay! He estado soñando con un maquillaje más brillante todo el día. ¡Por fin! Entonces, ¿cómo vamos con todo? Todo está bien. Como puede ver... ¿Bromear con la maestra solo para maquillarse? Solo los verdaderos amantes de la moda pueden hacer eso. ¡Señor Walker! ¡Terminé! Genial, está ocupado con las pruebas. Es hora de conseguir mi alijo prohibido. Esto no es solo un Puppet. Lucy hizo una paleta de sombras de ojos con ella. Es una lástima no haber pensado en los pinceles. Bueno, esto es menos sospechoso. Y algo de sombra de ojos, por supuesto. Ahora me veo realmente hermosa. Creo que he revisado todos. Esa es mi prueba. Y esa es la prueba de Robert. Y esa es la prueba de Jess. Buena suerte. ¿Más pruebas? Estoy tan harto de revisar estos papeles. No puedo soportarlo más. Lucy, dame tu Puppet. Necesito aliviar el estrés. ¡Oh, es perfecto! Espera, siento algo extraño. ¿Qué? ¡Lucy! ¡Ahí está otra vez! ¡Prohibí el maquillaje! ¡Has reprobado! ¿Una F? ¿Para mí? ¡Pero soy un estudiante sobresaliente! Buenos días, señor Walker. Buen día, Jess. ¿Qué trajiste? ¿Solo una manzana? Eso fue fácil. Los pingüinos nadaban en un enorme témpano. Chicos, miren mi invento. Escondí la sombra de ojos dentro de la manzana. Están susurrando. Ups. Estudiantes, ¿qué está pasando aquí? Solo hablábamos de los beneficios para la salud de las manzanas. Hola, chicos. Wow, una manzana. Y yo no tuve tiempo para desayunar. ¡Oh, wow! ¿Qué fue eso? Oh, pobre Ellen. No debió haber mordido la manzana de otras personas. ¿Qué? ¿Esos son los beneficios de las manzanas de los que han estado hablando? Lo siento, señor Walker. Es genial que no me haya tragado esta sombra de ojos. Parece original. ¿Te gusta mi maquillaje de labios? Entonces, dale un me gusta a este video. Oh, hola, señor Walker. ¿Qué es esto? Este es un libro sobre cómo lucir bella sin maquillaje. Estoy aprendiendo a no usar cosméticos. Bien, bien, bien. Sigue así. Lucy, mira lo que traje. No me interesa eso. Escondí la sombra de ojos adentro. Ok, chicas, dejen de hablar. Tienen cosas que hacer. No está mirando. Parece que las chicas están listas para pensar en cualquier cosa para ganar esta guerra. Jess, ¿qué pasa con el maquillaje? Que es absolutamente necesario que rompas mi prohibición. Estoy de acuerdo. Esto es interesante. ¿Qué? Oh, no, una F. ¿Pero por qué? Bueno, Jess perdió esta batalla. Wow. Señor Walker, terminé mi prueba. Muy bien, Lucy. Déjame ver. Todo está correcto. ¿Dónde está mi marcador rojo? Esta es mi oportunidad. ¿A dónde se fue? Tome, usa el mío. Oh, gracias, Lucy. Gran trabajo. Obtienes una A más. Sí, lo intenté tanto. Oh, las cosas que se le ocurren a las chicas solo para obtener el hermoso maquillaje. ¿Eh? ¿Qué formas de maquillarte a escondidas en clase conoces? Comparte tus maravillosas ideas en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos!